Música No te quiero ver con otro Ricardo y me gané en realidad Ahora te vas a ir conmigo y aunque tu mamá no quiera Música Si va a haber otras dos canteras, danzadas con su pata Música Si va a haber otras dos canteras, danzadas con su pata Música Si hay alguno que se agite porque te trate de amor Música Si hay alguno que se agite porque te trate en la bola Música Yo con esta me despido por las cumbres de una higuera Música 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 Hasta el sueño se me quita un piste muy delgado, un piste muy delgado Un pinto en mi zona rosa y en una zona alegría Pero no hay pinto en mi zona rosa y en una zona alegría Un pinto en mi zona rosa y en una zona alegría Pero no hay pinto que pinte lo negro de sus ojos, lo negro de sus ojos ¿Ya has cansado? Voy en ese tren que va con ropa azul y quiero que esta noche tú me dejes mi despedida Muy pronto volveré, primera vez que Dios, que se haga una suerte preciso de mi vida Te mando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama porque se va a fin el fin También la dirección está lleno de este Y así nos vivimos aunque sea cada dos Cuán más me vayas a olvidar Así me tardaría volver El día que vuelva Juan, si voy para otras tierras también te llevaré Y me voy Lo siento Me retiro Y me espumo Prente de todas Máate de mí Apriete, pinta de mí Y píesame otra vez Para llevar recuerdos en el pecho de tu agua ¡Gracias por ver el video! Un día que vuelva por aquí, si vuelvas a las tierras también te llevaré